Yo no quiero una flor para mascar Lo que quiero es mi negra para enamorar Y que me traigan una hierba para fumar Y aquí de frente yo me voy a plantar Ay, yo soy loco y tengo mi pelo largo Vivo sabroso porque siempre trabajo Y si de aquí quieren que yo me les vaya Pues que me traigan mi ramita de Siriguaya Ay, que me den, que me den la Siriguaya La ramita de Siriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la Siriguaya La Siriguaya, la Siriguaya Ay, que me den, que me den la Siriguaya La ramita de Siriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la Siriguaya La Siriguaya, la Siriguaya La Siriguaya es la cosa mas sabrosa Que al melenudo no le puede faltar Todos los locos fumamos esa cosa Y así sabroso y podemos vacilar No se la gente porque pisa la hierba Si la hierba cae y no se puede pisar Hay que cuidarla para que no se pierda La necesitan los locos pa' fumar Ay, que me den, que me den la Siriguaya La ramita de Siriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la Siriguaya La Siriguaya, la Siriguaya Ay, que me den, que me den la Siriguaya La ramita de Siriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la Siriguaya La Siriguaya, la Siriguaya Ay, que me den, que me den la Siriguaya La ramita de Siriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la Siriguaya La Siriguaya, la Siriguaya Ay, que me den, que me den la Siriguaya La ramita de Siriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la Siriguaya La Siriguaya, la Siriguaya ¡Gracias!